Odio este planeta. ¿Intentas mantener un lugar limpio? Y luego ustedes me traen aquí. El sitio huele a guqui húmedo. ¿En serio es el más grave de tus problemas? Por si no lo has notado, no me quedan muchas cosas. Pero aún tengo orgullo. Siempre he creído en mi orgullo. Necesito un segundo. Oye, ¿no había una gran nave estrellada en Cepo? ¿Crees que habría un buen botín? Este tipo Córdoba está desgastando mucho mi nave. Él siempre quiso explorar toda la galaxia. ¿Y lo hiciste? Exploramos varios planetas. Tumbas y templos relacionados con los Cepo y los Jedi. Pero llegué a un límite. Para él, no había límites. El pobre viejo loco se quedó solo. Siempre estaba solo. Incluso estando conmigo. Su trabajo y el futuro le importaban más que cualquier cosa. No tenía tiempo. Siempre estaba activo. En Bogano me pareció verlo tranquilo por primera vez. Aunque por poco tiempo. Muy bien, muchacho. Siéntate. Llegamos. Llegamos. Oye niño ¿Cuántas de las criaturas allá afuera Comen pequeños laterones como yo? No lo sé Gris Bueno, bueno, pero estás bien Aguarda Es el mismo tipo de esfera y cavidad de Cepho ¿Para qué servirá? Te hallaremos un hogar No, 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 no No, 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 no Sí, debo alinearla perfectamente Sí, debo alinearla perfectamente No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Bien hecho, BD. Esto será de mucha ayuda. ¡Gracias! 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 Detecto algo por aquí. Ese bicho sí que es grande. Quería robar huevos de Boglin y la manada se defendió. Ya te mencioné lo increíble que es esto, porque eres fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Déjame ver! Buen trabajo, Kitty ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta empuñadura era de Córdoba Es raro decir esto sobre alguien que nunca conocí, pero es reconfortante Coincido, este lugar es especial Me llevo esto con nosotros Déjame ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Veamos! ¡Suscríbete al canal! 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 nos arrebató a mucha gente. Pero todavía estamos aquí. No lo olvides, Gris. Gracias. Ven aquí, muchacho. Estamos a punto de aterrizar. En la nave, adentro, tengo paredes. ¿Tengo Jedi? ¿Estoy bien? Sí. En la nave, adentro, tengo paredes. ¿Tengo Jedi? ¿Estoy bien? Sí. Gal, ¿tienes un segundo? Has avanzado mucho desde Bracca, pero aún queda camino por recorrer. Quiero que conozcas los difíciles retos que aguardan. Puedo manejarlo. Sé lo que puedes hacer. No estoy negando eso. Y sé lo que hay que hacer. Lo he hecho antes. Gal, incluso los Jedi más fuertes. No soy Trilla. Estaré bien. Sé que no lo eres. No dije eso. No te pido que digas algo. Está bien, Sir. En serio. Solo cuídate, Gal. Eso es todo. Oye, sé que no estamos en buenos términos, pero ¿te puedo contar algo? Necesito tu ayuda. Te escucho. Me he reconectado con la fuerza, pero aún me siento bloqueado. ¿Cuál crees que sea la razón? Cada vez que intento abrirme, yo veo al Maestro Tapal. Has sentido esto y aún así sigues profundizando tu conexión con la fuerza. ¿Sabes lo que eso me indica? ¿Que no sé qué es lo que me conviene? Que eres fuerte para aceptar tus emociones. Solo date un tiempo. Sir, yo... Gracias por ayudarme. Lo valoro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aquí arriba! ¡Un enemigo! ¡Voy a detenerte! ¡Ahora! ¡Deseciente, Jedi! ¡Eso fue un impacto! ¡Intrusos! ¡Abajo! ¡No seguirás matando a mis hermanos! ¡Gataré una paliza! ¡Falta de depilación! ¿Desde cuándo estás aquí? Lo suficiente. Este mundo me brindó un santuario cuando lo necesité. Refugio, cuando fui débil. Iluminación, cuando me perdí en la oscuridad. ¡Claro! ¡Un intruso! ¡Espátenlo! ¡Deténgan esto ahora! ¡No les fallaré, hermanos! ¿Sigues ahí? Al parecer es escalable, pero no sin equipo. ¡Muere! ¡Vamos! ¡Increíble que lo lográramos! ¿Sabes lo que es divertirse? ¡Vamos! No, 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 no. No se abre. No irás más lejos. Apártate. No, tenía razón sobre ti. ¿Quién? ¿Qué? Los Jedi son ladrones, mentirosos, egoístas que solo traen la muerte. Retrocede. Si me atacas de nuevo, voy a derribarte. Ah, yo no haré nada. Pero mis hermanas muertas... Ellas tendrán su venganza. No, no. ¡Más muertos vivientes! ¡Más muertos vivientes! ¡Deja este lugar! ¡Lánzame un estimulante! ¡Biddy, necesito ayuda! ¡Auxilio, Biddy! 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 Creo que vamos a una aldea! ¡Auxilio, Biddy! ¡C Carreras! ¡Asilio, Biddy! ¡Auxilio! ¿Me podrías lanzar un estimulante? ¡Jedai! ¡El Jedai! ¡Hermanos! ¡Añúdenme! ¡Decaré a todos! ¡A esto! ¡No puedes detenernos a todos! ¡No puedes! ¡Otro estimulante! ¡Hermano! ¡En marcha, hermano! ¡Hermanos! ¡En marcha! ¡Para 350,000 km de subaientos! ¡ luminosina múltipla de bici diércota de sentimientos! ¡Otro primo! Bien hecho. 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 Sacrificios que sirven de ejemplo. Bien hecho. 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 No, 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 no. Tanto miedo de ira. ¿Cómo sobrevive alguien aquí? ¿Cómo sobrevive alguien aquí? Es otra de aquellas cosas. ¡Ayúdame, Biddy! No me siento muy bien, Biddy. Esto era una arena. Los hermanos de la noche solo respetan a los poderosos. ¡Ayúdame, Biddy! Una nave se estrelló. Venían huyendo de algo. ¡Ayúdame! 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 Venganza para mis hermanas. ¡Luny! Entiendo, Biddy. Lo veré. ¡Ayúdame! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eso nos traerá problemas. ¡Enfréntame, cobarde! ¡No lo pierdan de vista! Sí, déjame ver. ¡No lo pierdan de vista! ¡Bidi, ayúdame, por favor! ¡No lo pierdan de vista! 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 ¡Suscríbete! ¡Bidi! ¡Aquí! ¡Bidi! ¡Aquí! ¡Bidi! 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 ¡Vivin, necesito ayuda! ¡Vivin, necesito! ¡Lánzame un estimulante! 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 Creo que ya se fue. Qué bueno que estás aquí, Viri. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a morir! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Prepárate, Billy! ¡Salta! ¡No sé cómo bajaremos de aquí! ¡Es una larga caída! ¡Saltar otra vez! Ok, confío en ti ¡No! 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ojalá pudiera decir lo mismo de esta criatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A mi lado, hermanos! ¡Suscríbete al canal! 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 murero. ¿Estás apurado? El maestro Tapal me llamó a entrenar. Tú puedes, hijo. Maestro Tapal. Padawán, es hora de la lección. Sí, maestro. Toma tu posición y no me hagas esperar. No puedes. Hazlo otra vez. Buen esfuerzo. Recuerda, creamos nuestra propia suerte. ¡Apúrate, Carl! ¡Apúrate, Carl! ¡Gracias! ¡Gracias! Buen esfuerzo. ¡Brujé, Paraguas! ¡Gracias! 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 ¡Golpe bajo, comandante! Concéntrate Si te hubieras concentrado, habrías anticipado esta distracción. Mejor, Padawan. Ven conmigo. Comenzaremos con la preparación física. Pero antes, tenemos órdenes. Bracca está seguro. Saldremos para Maikito pronto. Sí. Debes... Maestro, ¿está bien? Algo está mal. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué el comandante quiso...? Padawan, algo terrible está pasando. Los clones nos traicionaron. No hay respuestas a tus preguntas. Aún no. Debemos bajar de esta nave. Rápido. Ve a los bots de escape. Por los pasillos de servicio. Entrenamos para esto. ¿Lo recuerdas? Sí, maestro. ¿Qué hará usted? Voy a crear una distracción y te alcanzaré. Si no estoy ahí, cuando llegues parte sin mí. Nos vemos en Bracca. ¿Lo has entendido? Sí, maestro. Ahí vienen. Sellaré las puertas blindadas, pero si se interponen en tu camino, no lo dudes. Ve. Y que la fuerza te acompañe. ¡Ve! ¡Ve! Ahí está. ¡Tiren a matar! ¡No! ¡Alto! ¡Tapaz se mueve! ¡Refuerzos aquí! Debo jalar eso para pasar. Esto no tiene sentido. ¿Qué está pasando? Localizamos al Jedi. No hay señal del pequeño. Busquen en todos lados. No puede estar lejos. El aire se apagó. Aguarden. Y ese ruido. Custodian la habitación. Revisaré el área. Reportando bajas. Tapa han abatido múltiples escuadrones. Dispalen al verlo. Recibido. Bien. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue eso? El área de mantenimiento. Estoy cerca del turbo elevador. No tan lejos después de ahí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A la vicia al pequeño Padawan, en el turbo elevador. Lo tengo. Necesito seguir adelante. Mátelo. Luego iremos por la parte. Adawan, tu sable de luz. Lo siento, maestro. Sigue escalando. Te veré más adelante. ¡Gracias! 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 Adelante, hay un control manual. Debes activarlo si queremos escapar. Sí, maestro. ¡Gracias! 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 Muévete, Padawan. Tenemos que irnos. ¡Los controles de la puerta! ¡No! ¡No! ¡Maestro! ¡No! 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 ¡Kal! ¡Kal! Sobrecargue los reactores de la nave. La explosión cubrirá nuestra huida. Esta guerra no ha terminado, mi padawan. Sé paciente. Espera la señal del Consejo Jedi. Recuerda, confía solo en la fuerza. Sí, maestro. ¡Kal! 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 Padawan. Llegó el momento de la lección. ¡Kal! Tu voluntad es débil. Te falta disciplina. Muéstrame tu fuerza. Sí. Tienes mi sangre en tus manos, aprendiz. Eres un fracaso. Un debilucho. Un traidor. Tú no eres un Jedi. ¡No! Nada. Pidi. Pidi. Gracias. Ahora... vámonos de aquí. No me lo explico, Pidi. Ni siquiera sé si te entiendo. ¿No funcionó el plan? Que conste que te lo advertí. Déjame solo. ¿Dejarte? ¿Solo? ¿Perdido? ¿E indefenso en este peligroso lugar? Jamás. Oye, ya es suficiente. ¿Quién eres realmente? Taron Malikos. Taron Malikos. Antiguo Jedi. Como tú. Tenemos mucho en común. Lo dudo. ¿No? Ambos sobrevivimos a la purga. Mis tropas. Mis tropas me traicionaron. Me vi obligado a derribarlas y escapé a este desolado lugar. La oscuridad aquí casi me atrapó. Pero yo la conquisté. A ti te siguen los hermanos de la noche. Sí. Pero esos salvajes solo respetan el poder. Y como sabemos, la fuerza es una muy poderosa aliada. No. Tú usas la fuerza para tomar el poder. Eso es justo a lo que los lleva ese oponente. ¡Estos son tiempos oscuros! Nos consumirían si nosotros no estamos unidos. No necesito tu ayuda. Ese sable de luz roto dice algo diferente. Viste algo ahí dentro, ¿cierto? Algo terrible. Hay muchos lugares así aquí en Dathomir. Únete a mi familia. Y puedo enseñarte a controlar su poder. Únete a mi familia. Y te enseñaré a controlar el poder. Suena familiar, Malikos. Hermana Meryn. Estás excediendo tus límites. Por años. Dijiste que los Jedi causaron la masacre en la que murieron mis hermanas. Pero aquí se encuentra uno. Y tú solo buscas que se una a tu familia. Debiste encargarte de él. ¡Es claro que careces de poder! ¿Poder? Estás loco, Malikos. Dathomir te ha destruido. Y mi lealtad equivocada te dejó desviar a los hermanos de la noche. A diferencia de los Jedi, las hermanas de la noche de Dathomir no traicionan a los suyos. Nuestro vínculo es eterno. ¿Tus hermanas murieron? Sí. Sus tumbas están a tu alrededor. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Jun Zundani! ¡Te lo olio liei! ¡Jun Zundani! ¡Jun Zundani! ¡Jun Zundani! ¡No puedes controlar este poder! No. Enfrentas a una hermana de la noche de Dathomir. ¡Enfrentas a Zodan! ¡Gracias! 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 ¡Buen golpe! ¡Ayuda, Biddy! ¡Lánzame uno, Biddy! ¡Vamos, pelea! ¡Deja esto! ¡Biddy, necesito ayuda! ¡Biddy, necesito ayuda! ¡Biddy, necesito! ¡Biddy, necesito ayuda! Biddy, aquí. Seer, Seer, dile a Gris que ponga en marcha la Mantis. ¿Qué sucede? Una hermana de la noche, revivió muertos. ¡Me persiguen! Aguarda, aguarda, ¿y los estás trayendo aquí? Capitán, prepare el despegue. ¡Sácanos de aquí! ¿Qué hiciste, niño? Hay brujas muertas trepando por toda mi nave. ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Hallaste la tumba? El sable de luz de tu maestro. Lo vi. Al maestro Tapal, yo vi el día que murió, vi lo que hice. ¿Cal? Ahora está destruido. No pude salvarlo. ¡Cal era solo un niño! ¡No! No sé que lo hubiera ayudado. Si hubiera sido más fuerte y valiente, si lo hubiera escuchado. Lo hubiera ayudado. ¡Lo sé! Cal, es hora de contarte todo lo que pasó conmigo cuando escapé del imperio. Llevaron a Trila a ese lugar. Y cuando vi sus ojos, supe lo que había causado. Era una inquisidora. Y algo en mí cedió. Y perdí todo el control. Y entré al lado oscuro. Y los maté a todos. A todos y cada uno. Excepto a ella. Y por años, no podía perdonármelo. Era una ruina. Porque tenía toda esa ira. Y trataba de aplacarla, pero no podía ocultarla de mí misma. Y lo único que quería era morir. Pero luego me enteré del hologrón. Una luz de esperanza. De que pudiera haber un futuro. De que podríamos continuar. De pie. No puedo cambiar lo que hice. Ni tú puedes cambiar lo que le pasó a tu maestro. Está en el pasado. Pero, Cal, debes elegir seguir adelante. ¿Cómo? Debes iniciar con esto. Tú vas a hacerte uno nuevo. No, 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 no. Cal, te pondrán a prueba. Sí, estoy listo. No solamente aquí. Todo Jedi se enfrenta al lado oscuro. Y es muy fácil fracasar. Aún luchas contra el lado oscuro. Incluso después de desconectarte de la fuerza. Siempre lucharemos. Pero esa es la prueba. Es la elección de seguir luchando lo que nos hace quienes somos. Supongo que es hora de descubrir quién soy. ¡Suscríbete al canal!